En sí, a esta conferencia que ha realizado, en lugar de hoy, como ha dicho él, nos fijará bastante mejor, aparte con la labia que le caracteriza, ¿no? Y es un gran colaborador nuestro, es una persona, yo creo, imprescindible ahora mismo para la difusión que le estamos dando a San Miguel y le quiero agradecer que siempre piense en nosotros para poder colaborar con nosotros.